Hola que tal amigos rolocianos, yo soy Dash y el día de hoy salió un nuevo ítem en el juego hobby de trabajo en equipo, entramos y una vez dentro venimos por aquí y como puedes ver aquí estará el ítem y sus misiones, sus misiones son 1. Dar me gusta al juego y unirse al grupo 2. Invitar a todos tus amigos 3. Completar el nivel del evento y 4. Recoger una estrella en cada uno de los 12 niveles vale, empecemos con la primera misión salimos del juego, le damos like y nos unimos al grupo perfecto, volvemos al juego vale, pasemos a la segunda misión ahora invitaremos a nuestros amigos perfecto, ahora haremos la tercera misión venimos por aquí y lo haremos con un amigo en este caso yo lo haré con Rick Ole un saludo amigo, espero que estés muy bien y muchas gracias por ayudarme gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perfecto. Tercera misión completa. Ahora haremos la última. Y para ello, pasaremos los 12 niveles. Un agradecimiento especial a todos mis amigos y suscriptores que me están ayudando. Vale, empecemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , 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 ,, , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, , ,, , , , ,, , 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Sin más, les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos.